Al cuestionarlo sobre si el exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, cumple con los requisitos para ocupar el cargo de fiscal general del estado, el gobernador Samuel García afirmó que si llegan perfiles cuestionados o políticos, serán vetados. En entrevista, el mandatario estatal no lo descartó por su nombre, pero refirió que si eran personas con pasado político controversial, no los incluiría en la terna final que votarán los diputados locales. Yo voy a estar a la espera, yo voy a estar a la espera de que me manden esa lista final para mi derecho a veto, y la verdad es que espero no usarlo, espero que lleguen los mejores perfiles, si me llegan perfiles cuestionados, politizados, o que no van a colaborar con seguridad pública, pues voy a tener que aplicar el veto. Voy a esperar a que lleguen las listas, yo sigo insistiendo que debe ser un perfil técnico, no político, entonces ahí está la respuesta. Cabe recordar que el lunes se eligió a los miembros del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual tuvo el voto en contra de los diputados que señalaron que se eligieron a modo para poder manipular la elección del nuevo fiscal. En tanto, las bancadas del PRI y el PAN votaron a favor quienes buscan imponer en el cargo al excandidato a la gubernatura, Adrián de la Garza. Con imágenes de Edson Torres, Telediario, Víctor González Garza.